José Alfredo Ramírez Rivera, presidente del Partido Acción Nacional en Cajeme, presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público del Sector 2 por el robo de propaganda de 800 pendones de los precandidatos de Acción Nacional dentro de las campañas internas de este partido en el municipio, afirmando el presidente del Blanquiazul que los más afectados son los precandidatos Jesús Félix Holguín, Eloisa Flores y Sara Martínez. Estamos contabilizando 800 pendones, pues están los de Jesús Félix Holguín, están los de Luisa Flores y ustedes nos acaban de informar que hay pendones también de Sara Martínez. El presidente del PAN en Cajeme fue acompañado por el abogado Cristian Hernández. Para Noticias Megavisión, informó Germán Osuna. Gracias.